Los chicos Ah, tocaron Hablaban un montón de audio Hablaban entre ellos, los chiquitos Ah, yo no sé a Maya Ah, yo no sé Ah, Chuli Ah, yo no sé Uy y bueno dale jueguen y bueno y y y y y Vamos a hacer una ronda Y saltamos Una de las manos y saltamos Un desierto Un desierto abajo Un desierto abajo Un, dos, tres Ahora Seguimos Un, dos, tres Bravo Acá se ve caen las mamas La mamá